Hey amigos, ¿cómo estén todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez tenemos la canción de Nampa básico, Cuando Vienes. Bien amigos, vamos con el tutorial. Afinación extender para la guitarra. Y la canción se encuentra en tonalidad de 2 sostenido menor. Vamos a hacer la intro amigos y ahorita lo comentamos. Amigos, esta es la intro, los acordes, 2 sostenido menor con séptima, si mayor, la con novena, fa sostenido menor y sol sostenido mayor. Toda la canción amigos va arpegiada, pero es muy sencillo y son estos mismos acordes que vamos a hacer durante toda la canción. La figura del arpegio amigos, en el caso del sostenido menor con séptima, quinta, cuarta, segunda, tercera, cuarta, tercera. En el si igual. En el lato novena igual. Quinta, cuarta, segunda, tercera, cuarta, tercera. En el fostenido menor donde cambia, pero nada más el bajo, porque el fa sostenido menor lo vamos a hacer en la sexta cuerda, pero de allí, cuarta, segunda, tercera, cuarta, tercera. Y en el sol sostenido es donde cambia un poquito, pero muy leve, ¿no? Vamos a hacer. No vamos a ir de corrido, sexta, quinta, cuarta, segunda, tercera, cuarta, tercera. Y de allí es igual, ¿no? Para hacer el siguiente verso, amigos, donde ya iniciamos con la letra. Vamos a hacerlo. Bien, amigos, así es el primer verso, como notaron, es completamente igual a como hicimos la intro. Les voy a dar unos tips para hacer el cambio de acorde, es más sencillo y que no se nos vaya por ahí a atorar el cambio en el acorde y que suene mal el arpegio, ¿no? Amigos, si iniciamos con la letra menor, hay que aprovechar el bajo para que esté sonando el bajo mientras acomodamos los siguientes dedos en la posición del acorde. De esta manera, el bajo nos da el bajo nos da el bajo para poner los otros dedos del acorde. Por ejemplo, aquí. Nos da el tiempo para acomodarnos. Ese es el tiempo, amigos, hay que aprovechar el bajo para acomodar las distintas posiciones que todavía nos faltan en el acorde, ¿no? El siguiente verso, amigos, va completamente igual como este que hicimos. Vamos a hacerlo para que lo noten. Bien, amigos, así es el segundo verso, como notaron, completamente igual al primero y a la intro. El siguiente verso, amigos, ya se deja por un lado de la melodía, pero los acordes siguen siendo los mismos, ¿no? Vamos a hacerlo para que noten. Bien, amigos, así es este verso. Completamente igual al primero que hicimos ya la intro, solamente con ese detallito que ya no llegamos a ser el acorde de sol sostenido. Nos quedamos en el acorde de fa sostenido menor. Y cortamos el sonido. Solamente ese detalle. El siguiente verso, amigos, dejamos de lado la melodía por un momento, pero siguen siendo los mismos acordes, ¿no? Vamos a hacerlo para que noten cómo es. Bien, amigos, así es el verso, como notaron. Es completamente igual. Solamente como detallito, amigos, para hacer el siguiente verso, ya inician las figuritas. La primera figurita, empezamos con el acorde de sol sostenido. Para que era el do sostenido menor en el siguiente verso. En lugar de hacer la cuarta, vamos a hacer la primera. Es la misma, ¿no? Es la misma nota, pero una octava arriba. Sol sostenido, re sostenido. Para que era el acorde de sol sostenido menor. Vamos a hacer ese verso, amigos, y ahorita lo comentamos. Aquí ya aparecen un poquito más de figuras. Quisiera que estés ya ahí. Bien, amigos, ese es el verso. Esta figurita inicial es muy sencilla, pero la segunda creo yo que es la figura más complicada que va durante la canción. Que adapté aquí. No, esa la hace otra guitarra, ¿no? Yo trato de adaptarlo para hacerlo nosotros en una sola, ¿no? Ya saben cómo manejamos a veces los tutoriales. Entonces, empezamos. Caemos en el acorde de do sostenido menor. Como yo les he comentado, hay que aprovechar el bajo para que nos dé tiempo de poner los otros dedos en el acorde de manera correcta. Al unísono, el bajo y el sol sostenido. Y ya hacemos el resto del acorde. Volvemos a iniciar, pero nada más con el bajo ya no tocamos la nota de sol sostenido. Cuando tocamos la nota de mi, vamos a hacer esta figurita. La, ligado, sol sostenido, la, sol sostenido. Caemos a fa sostenido. Nota de mi. Para que era el acorde de si mayor, destacando la nota de fa sostenido. Aquí primera cuerda. O sea. Así amigos, y luego ponemos los otros dedos en el acorde, ¿no? Y el resto es igual. Aquí viene la variante. Otra vez, tocamos nota de re sostenido. Una. Si, Re sostenido, Sol sostenido Si, La Sol sostenido, Va sostenido Pero cuando tocamos la nota de La lo acompañamos con el bajo de La Aquí vamos a estar ya en el acorde de La con novena Nos vamos acá O sea, una vez Un arpegio, una vuelta del arpegio Se nos tiene que ir en esta figurita y la siguiente lo vamos a tocar ya acá como lo conocemos En el Fa sostenido, amigos, Fa sostenido menor hay otra figurita Es Do sostenido Re sostenido Y otra vez Re sostenido Pero cuando tocamos la segunda de Re sostenido ya lo estamos haciendo aquí en el acorde de Sol sostenido mayor O sea Y hacemos la figura, ¿no? Nos vamos al siguiente verso, amigos, donde siguen apareciendo otras figuritas que ahorita vamos a comentar Bien amigos, este es el siguiente verso, como notaron ya hay unas figuritas nuevas también Iniciamos con lo que terminamos el verso anterior En el primer acorde de Sostenido menor, aquí no hay ningún amigo Pero en el acorde de Si, amigos, aparece la primera figura de esta sección Cuando tocamos la nota de Si en la segunda vuelta del arpegio Si tocamos nota de Mi Fa sostenido Para que era el acorde de La Sol sostenido Mi O sea Es sencillito, ¿no? Hacemos acorde de La al arpegio Cuando tocamos la nota de Si Para caer Hacemos esta figurita para caer al acorde de Fa sostenido menor Y hacemos el arpegio que hacemos en el acorde de Fa sostenido menor Venimos Hacemos este ligado, amigos Fa sostenido Mi Re sostenido Do sostenido Si bemol Si sostenido, perdón Y acabamos en la nota de La Esto Iniciado con el bajo de Sol sostenido Y nos vamos al siguiente verso, amigos Ya no busco conquistarte Mi poesía está cansada Bien, amigos, este es el otro verso Las figuritas que aparecen aquí Igualmente regresamos a hacer la figura en el acorde de Si El acorde de Sostenido menor No hacemos figura Por ahí destaca una nota nada más Por eso es que no le hice la figurita, amigos Destaca la nota aquí de Mi bemol Pero en la nota de Si, amigos En el acorde de Si, perdón Hacemos una vuelta en el acorde En el arpegio que conocemos En el siguiente Igualmente cuando tocamos la nota de Si Hacemos este iglizado hasta la nota de Sostenido Y tocamos la nota de La Aquí del quinto traste de la primera cuerda Acompañado con el acorde Con el bajo de la quinta cuerda Que es la nota de La igual Y hacemos el arpegio que conocemos O sea, la figurita es La siguiente figura, amigos Yo la adapté acá para que sea más sencilla hacerlo Porque si no, tenemos que hacerlo así Y me siento que está más complicado, ¿no? Si hacemos La Mi Nota de Si La Sol Sostenido Quedamos al Fa Sostenido Menor Destacando el Fa Sostenido Aquí de la primera cuerda Traste dos Y hacemos el arpegio que conocemos Y nos vamos al acorde de Sol Sostenido Y esa figurita que hicimos En el verso anterior también, amigos En el Sol Sostenido Pero con la diferencia que ahora llegamos hasta la nota de La Bemol O Sol Sostenido, perdón Y cortamos el sonido Para regresar a hacer, amigos El primer verso que hicimos Pero ahora en esta sección, ¿no? Me gusta cuando tú me quieres Yo como casi siempre soy Sol Sostenido Como se dieron cuenta, amigos Es completamente igual la primera sección Con la diferencia que ahora sí hacemos el acorde de Sol Sostenido Y amigos Se vuelvan a repetir estos dos versos De manera continua Me gusta cuando tú me quieres Yo como casi siempre soy Es completamente igual, amigos No hay variante Y para terminar Hacemos dos vueltas de los acordes Y para terminar En estas dos últimas áreas de acordes, amigos, suena ahí como unos violines. Es una figurita muy sencilla, ¿no? Es muy sencillo, amigos. Siento que suena mejor hacer los acordes para terminar. Y terminamos en el acorde de sol sostenido, ¿no? Queda la sensación de poder regresar al acorde de sol sostenido menor, pero hasta aquí deje la canción, ¿no? Y terminamos.